No vale, que bárbaro, que clase de juego hoy para José Bracho ¡Suscríbete al canal! José Bracho, bien Bracho, se escapa Bracho, bien allí, deja dos, otro que está allí en la palestra Don, Bracho, sigue José Bracho, buenos movimientos, buenos desplazamientos, se desmarcó, lanzó, arma la bazooka Y la tiene de tres, que clase dio aquí Tres segundos, dos, Bracho, dispara a tiempo, faul, vale el canasto para Bracho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!